Todos los gobiernos, por ejemplo en el área de salud, tienen que estar preparados para las máximas emergencias. Y aquí claramente no están preparados. Bueno, yo siempre he dicho que con mucho respeto este es un gobierno súper amateur. Tenía una varita mágica que solucionaba todos los problemas y miren el forro que estamos metidos. Y si ustedes analizan lo que pasó con el niño o niñita, la guaguita que murió en San Antonio cuando hablan de la cama de Arica, ahí se dio cuenta que el despelote que tenían, porque en el fondo, primero era inaplicable. No se le costaba una fortuna, era imposible llegar a Arica. Y segundo, que el sistema estaba mal hecho. No estaba en red como se dice que estaba. ¿Usted cree que esto no se previó? Pero sí es evidente lo que está pasando. Sí, en el fondo, mira, claro, es súper fácil criticar de afuera como lo hace Malet. Sí, pero una persona, si uno analiza lo que él está diciendo, es que si no hay cama y esto se debe venir y uno se prepara, uno tiene que estar preparado para, por ejemplo, transformar camas de adultos en camas de urgencia y tener todos los equipos y prepararse antes. Y no está preparado, desgraciadamente.